Buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a este evento de lanzamiento de Oxfam Superstar Empresas con Impacto. Vamos a dar inicio al mismo con las palabras de bienvenida a cargo de la licenciada Lourdes Montero, responsable de país de Oxfam en Bolivia. Por favor Lourdes, adelante. Muchísimas gracias por su presencia esta tarde. Es un gusto compartir con ustedes una iniciativa que nos genera mucha ilusión, comprometiendo desde Oxfam nuestra experiencia en diversos países, apoyando modelos de negocio enfocados en las personas y en su bienestar económico y social, buscando estrategias innovadoras para la igualdad multidimensional. Oxfam es una plataforma global de 21 organizaciones que trabajan en 90 países buscando acabar con la pobreza y la injusticia. Como parte de su trabajo, busca apoyar a empresas con un sentido social. Desde el año pasado, nuestro afiliado que opera desde los Países Bajos promovió una competencia buscando empresas comprometidas con impacto socioambiental. Así, el año pasado, logramos apoyar a 30 empresas que en Egipto, Pakistán, Nigeria, Somalia, Uganda y Vietnam han logrado productos, servicios, tecnologías o procesos de producción respetuosos con el medio ambiente. Los fondos asignados a cada empresa fueron destinados a potenciar proyectos que buscaban mejorar el impacto verde de sus negocios. Este año logramos convencerlos de ampliar el apoyo a Bolivia y sin duda la oportunidad es relevante, puesto que el tema de este año es la búsqueda de empresas que están comprometidas con la autonomía de mujeres y o jóvenes mediante sus modelos de negocio. Oxfam superestar empresas con impacto viene a ratificar el trabajo de Oxfam y su programa Empresas que Cambian Vidas, que se viene desempeñando, yo diría casi de manera silenciosa, por más de siete años en el país, influyendo en negocios con un propósito no solamente económico, sino que aquellos que tienen un compromiso con la igualdad y la justicia. Es así que Oxfam superestar en Bolivia tiene el objetivo de recibir postulaciones de las cuales identificará y ayudará a visibilizar a unas diez empresas en una primera ronda de precalificación y luego en un proceso competitivo de presentaciones serán tres empresas las que recibirán un incentivo económico para ejecutar sus proyectos por un valor de nueve mil dólares americanos cada una. Acompañar en la implementación de estos proyectos es de un especial interés de Oxfam, puesto que a través de estas experiencias nosotros también aprenderemos y siguiendo cada uno de estos experimentos sociales, diría yo, buscamos comprender y luego visibilizar en la sociedad y sensibilizar a las autoridades respectivas sobre los desafíos actuales en dos dimensiones. Queremos entender cómo los pequeños negocios están enfrentando la recuperación económica y las dificultades que enfrentan en esa recuperación económica, pero también queremos comprender cuáles son las barreras concretas adicionales que las emprendedoras mujeres y las y los emprendedores jóvenes afrontan en una sociedad machista y patriarcal como la boliviana. La iniciativa Oxfam Superestar Empresas con Impactro también nos ayudará a afianzar la colaboración y la alianza con entidades y plataformas nacionales que están comprometidas con valores compartidos. Agradecemos a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social Fundes en Bolivia, como también a la plataforma Yo Emprendo, organizaciones con las que llevaremos todo el proceso por el compromiso y la confianza en este proyecto. Esperemos que esta sea la primera de muchas y muy buenas experiencias que podamos emprender en el futuro. Muchas gracias. Lourdes, muchísimas gracias por las palabras y por la explicación de todo el trabajo que lleva Oxfam adelante en Bolivia y también el pantallazo que nos das de este proyecto, de este Oxfam Superestar. Voy a ceder la palabra a Leslie Claros, gerente general de Fundes en Bolivia, para que nos comente con mayor detalle pues en qué consiste el proyecto. Muy buenas tardes, un gusto, un placer realmente poder hacer este lanzamiento. Primero, voy a permitirme hacer una presentación para que vayan quedando todos los detalles de la misma. Primero, obviamente un agradecimiento muy especial a Oxfam en Bolivia por hacer posible que se pueda llevar adelante este concurso en Latinoamérica y comenzando por Bolivia. Entonces, voy a comenzar a explicar de qué se va a tratar el concurso. El concurso Oxfam Superestar Empresas con Impacto, adelante Leito, tiene como objetivo acelerar el impacto y crear oportunidades mediante el apoyo y el impulso a iniciativas empresariales, a ideas empresariales para que puedan trabajar y realizar un empoderamiento de las mujeres y los jóvenes en Bolivia. Lo que se quiere es que tanto las empresas como emprendimientos puedan presentar ideas, actividades y acciones a través del core de sus negocios que permita empoderar y dar oportunidades a mujeres y a jóvenes. También es muy importante en el concurso el que vayamos aprendiendo y viendo las necesidades de los negocios que realicen diferentes actividades positivamente para dar oportunidades a mujeres y a jóvenes. ¿Por qué se está haciendo esto? ¿Qué es lo que se busca con este concurso? Lo que está buscando Oxfam a través de este concurso es impactar positivamente en jóvenes y mujeres mediante el apoyo a diferentes emprendimientos y empresas para que puedan generar impacto, ideas e iniciativas que ayuden y den oportunidades a estos dos grupos importantes que se ha priorizado para el concurso. ¿Por qué es tan importante el que podamos trabajar con mujeres y jóvenes? Primero, el 50% de las mujeres de bajos y medianos ingresos ven en los emprendimientos una gran oportunidad para poder tener empleo y mejorar la calidad de vida. Los jóvenes también es muy importante porque el 76.7% de los jóvenes todavía no consiguen trabajos formales y están trabajando en la informalidad. Entonces, por eso, este año el concurso en Bolivia y en los otros países que mencionó Lourdes ha priorizado el trabajo con mujeres y jóvenes. Siguiente leito. ¿Cómo vamos a hacer, cómo se va a llevar a cabo este concurso? Se van a apoyar a empresas que quieren generar y dar oportunidad de realizar actividades para empoderar a mujeres y jóvenes. Este es lo central del concurso. Se van a impulsar empoderamientos de mujeres y jóvenes para que ellos puedan realizar diferentes cambios dentro de su emprendimiento, trabajando con estos dos grupos importantes dentro de sus empresas. La idea también es generar oportunidades, recursos y habilidades en las mujeres y jóvenes que van a estar trabajando con las empresas que se presenten al concurso. También se está buscando crear y promover espacios de trabajo donde mujeres y jóvenes aporten con sus capacidades y talentos al desarrollo de las mismas empresas, generando oportunidades para todos. ¿Cuáles van a ser las etapas del concurso? Primero, hoy es la fecha más importante, es el lanzamiento de este concurso que lo hacemos aquí en Bolivia y a partir del día de hoy ya se van a poder registrar las empresas para presentar sus propuestas. Desde el día de hoy va a estar habilitada la plataforma hasta el 20 de mayo para que podamos recibir todas las propuestas de instituciones, empresas que se van a presentar. ¿Cómo va a ser el proceso? Ustedes van a pedir, los interesados, van a pedir que se les habilite un enlace. Ya se les va a explicar un poquito más a detalle, más adelante. Después se va a hacer una evaluación de las propuestas, de todas las propuestas presentadas y se va a tener una selección, una preselección primero de 10 propuestas de las diferentes empresas y emprendimientos y esto se lo va a tener hasta el 20 de junio. Una vez que tengamos los 10 finalistas, entonces a través de un jurado conformado por Oxfam se va a hacer la presentación de estas 10 ideas, propuestas que van a presentar y de ahí se van a elegir a las tres mejores propuestas. Y el plazo para esto lo tenemos hasta el 30 de junio. Una vez a partir del 30 de junio, Oxfam va a entregar los recursos económicos a cada una de las tres tres empresas ganadoras con un monto de 9 mil dólares a cada empresa. Y estas tres empresas ya van a ser seleccionadas hasta el 30 de junio. A partir del 1 de julio, las empresas que ganen van a implementar con los recursos de apoyo que les va a entregar Oxfam, la idea y la propuesta que han presentado y la cual ha sido ganadora. Van a tener plazo para implementar lo propuesto hasta el 30 de diciembre del 2022. ¿Cuáles son los requisitos de participación? Primero, van a participar cualquier empresa, emprendimiento que esté legalmente establecida en Bolivia. Queremos que participen todos los negocios que generan impacto y que trabajan en lo económico, pero también para nosotros es muy importante el tema social y obviamente que esté dirigido hacia los dos grupos que se están priorizando este año en el concurso mujeres y jóvenes. Y las empresas que tengan ideas innovadoras y que se centren, como les decíamos, en el empedramiento de mujeres y jóvenes. Esos son los requisitos para que las empresas puedan participar en este concurso. Adelante, Leito. Como ya les habíamos comentado, se van a seleccionar al final tres empresas y cada empresa va a recibir un monto de 9 mil dólares para poder implementar la propuesta realizada. Queríamos también establecer un poquito qué sí se puede financiar con el apoyo de los 9 mil dólares y qué cosas no se pueden financiar con el premio a las empresas ganadoras. Actividades que no se pueden subvencionar, compra o alquiler o arrendamientos o terrenos, no se pueden usar con los fondos ganadores. Tampoco ningún tema de comisiones bancarias, garantías, préstamos, etcétera, ¿no? Tampoco costos generales como, no sé, inversiones en oficinas, alquileres o pagando a su personal interno, ya sea administrativo o de apoyo, ¿no? Tampoco costos legales, un ejemplo, por ejemplo, registros de propiedad intelectual. ¿Cuáles sí son las actividades que se puede financiar dentro del concurso con los montos que reciban las empresas ganadoras? Se va a financiar cualquier servicio de desarrollo empresarial, de asistencia técnica, que vayan a apoyar a las empresas en sus operaciones, en incrementar sus ventas, en cualquier tema que tenga algún impacto social dentro de la empresa. Estamos hablando también de que se puede apoyar en la mejora de sus procesos, ya sean procesos comerciales, sus procesos productivos, certificaciones de calidad, etcétera, ¿no? También pueden invertir en maquinarias y algunos equipos que se hayan considerado necesarios para el escalamiento de su empresa y para ayudar a los dos grupos, ya sean mujeres o jóvenes, ¿no? Entonces también se pueden usar los fondos para esto. También se pueden usar los fondos para cualquier desarrollo comercial, ¿no? Puede ser también para todo el tema de marca, puede ser el tema de participación en ferias, cualquier asistencia técnica o mejoramiento de cualquier proceso comercial que permita a la empresa escalar y dar oportunidades de crecer y de mostrar su talento, tanto a jóvenes como mujeres. Adelante, Lito. Si ustedes están interesados en participar, está ahí nuestra página web que es Oxfam Superstar arroba yoemprendo punto bo, que está también a cargo de una de nuestras empresas que está trabajando, que es la plataforma Yo Emprendo, ¿no? Entonces, todos los interesados pueden solicitar participar en el concurso a través de este correo electrónico que lo tienen en pantalla. Voy a pedir a Leonardo Suárez, él es gerente de proyectos de Fundes Bolivia, que nos haga una explicación más a detalle de la operativa, de la plataforma, de cómo viene la inscripción, qué se debe llenar, etcétera. Entonces, Lito, por favor, adelante. Excelente, Leslie. Muchísimas gracias. Buenas noches, bienvenidos todos. Sé que hubo gente que se estuvo sumando en estos minutos también a la presentación de Oxfam Superstar Empresas con Impacto. Como bien Leslie mencionaba, voy a explicarles cómo viene este proceso de postulación. Para nosotros es muy importante que todas las empresas que se postulen conozcan, al menos tengan clara cuáles van a ser las bases del concurso y, desde luego, cuáles son los términos. De alguna manera, Leslie los ha expuesto muy claramente, pero va a ser importante que revisen nuestros flyers y la información que andamos cargando de manera constante en las redes sociales. Entonces, el paso número uno para participar de Oxfam Superstar va a ser revisar justamente estas bases del concurso que las pueden encontrar en nuestras redes sociales buscando Empresas con Impacto Vol. Van a encontrar nuestra información. Van a ver acá, de alguna forma, la imagen de Oxfam Superstar y, desde luego, van a poder descargar todos los documentos que hemos puesto ahí con el objetivo de ayudarles a facilitar este proceso de postulación. El segundo paso es solicitar el link para acceder al registro de la empresa. Vale decir, una vez que una empresa ha visto que los términos del concurso casan con sus ideas de negocio, eventualmente con el emprendimiento, lo que corresponde es escribirnos al correo electrónico oxfamsuperstar.com o eventualmente a las redes sociales o, si es más cómodo, también al teléfono de WhatsApp que ustedes ven ahí para solicitarnos el link para acceder al registro. De esta manera, nos aseguramos de que únicamente aquellas empresas que hayan revisado la información y que consideren que tienen potencial para el concurso, pues, accedan. De esta manera, nos aseguramos de recibir postulaciones que van a ser, pues, revisadas con mucho detenimiento y no así postulaciones que por ahí no están apuntando al propósito del concurso. ¿Sí? Voy a mantener la pantalla unos segunditos más para que eventualmente puedan tomarle una fotografía para quienes estén interesados, pues, acceder, perdón, solicitar el link a estos canales. El tercer paso es básicamente ingresar al link que les vamos a compartir. En ese link, ustedes van a observar la pantalla que ven en la mano izquierda y lo que tienen que hacer es presionar el botón de aplicación. Obviamente, van a encontrar información del concurso también en esta pantalla, quizá a menor detalle, pero información que les va a permitir conocer un poco la historia del concurso y el por qué está acá con nosotros. Una vez que presionan el botón de aplicar, pues, lo que corresponde es que ustedes se registren como usuarios de la plataforma en BC4A, una institución que también es socia nuestra y nos apoya justamente con la plataforma que nos permite organizar justamente, recibir todas las postulaciones y organizar esta logística de revisión de todas y cada una de ellas. Una vez que ustedes se registran en la plataforma, reciben un correo electrónico que les permite validar su usuario en la plataforma. Una vez que validan el usuario haciendo clic en el link que ustedes observan, pues, proceden posteriormente a activar su cuenta. Una vez que está activada la cuenta, pues, van a observar estas pantallas. básicamente nos va a pedir el sistema que introduzcamos nuestro nombre, que indiquemos si somos, si tenemos una empresa o no la tenemos, en fin, detalles muy, muy sencillos que nos van a permitir validar a nuestro usuario en el interior de la plataforma. Y por último, como último paso de validación, pues, vamos a describir cómo es nuestra empresa de manera muy, muy cortita. ¿Sí? Y con ello tenemos ya nuestro usuario creado en la plataforma y validado. Una vez que tenemos el usuario validado en la plataforma, lo que corresponde es ya acceder propiamente a la plataforma con este usuario y registrar nuestra empresa y desde luego nuestra idea de negocio. Como ustedes ven, es un proceso muy sencillo. Primero, registramos nuestro usuario en la plataforma y posteriormente registramos nuestra empresa y la idea de negocio. El registro de la empresa es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es cargar información básica y general de la empresa como el nombre de la empresa, qué documentos legales y de constitución, con qué documentos legales y de constitución cuenta la empresa, eventualmente si contamos con una página web, una pequeña descripción de la misma, cuándo se fundó la empresa, qué productos o servicios actualmente produce la empresa, en fin, información general de la empresa, nada complicada de ser completada, para posteriormente entrar a la idea de negocio. La misma plataforma nos va guiando para que ordenemos la idea de negocio, vale decir, nos hace preguntas de tal forma que las mismas nos ayuden a colocarle una secuencia lógica a toda nuestra idea y de alguna manera nos ayudan a armarla y a colocarla en contexto. en sí el formulario que completamos nos ayuda a que la idea la podamos expresar de la manera más clara posible. Es un proceso corto, sencillo, que nos permite obviamente el usuario, cuando creamos el usuario, podemos nosotros cargar parcialmente la información en la plataforma, dejarla, qué sé yo, hasta la pregunta número 10 para al día siguiente continuar con la pregunta número 11, 12 en adelante. Sí, es una plataforma que nos permite bastante versatilidad el momento de cargar nuestra información y desde luego nuestra idea de negocio. A pesar de que el sistema es bastante amigable, lo que nosotros vamos a hacer es poner a disposición suya pues a todo el equipo de trabajo de Fundes y de Yo Emprendo para facilitarles el apoyo que se ha requerido para que puedan registrarse con éxito en la plataforma para que puedan cargar con éxito la información que la plataforma nos exige. Eventualmente sabemos que pueden surgir preguntas, dudas, pues tengan total libertad de escribirnos, de consultarnos, de llamarnos al WhatsApp, de escribir al WhatsApp. Nosotros vamos a estar contentos de apoyarlos en todo este proceso. Estamos seguros de que vamos a encontrar empresas con un potencial realmente impresionante, un potencial para generar impacto en jóvenes y o mujeres muy grande y desde luego vamos a estar ahí para ayudarles a completar el formulario y los requisitos del concurso pues de la mejor manera. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna consulta, pues estamos acá todo el equipo de Oxfam, de Fundes, de Yo Emprendo pues a disposición suya para aclarar cualquier duda. Quienes tengan algún comentario, ahí tenemos a Zulema, Zulema Torres. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes, yo soy la directora de la Activa de Sucre del sur del país y bueno, yo tengo una consulta, ¿han considerado ustedes incluir algunos emprendimientos que no necesariamente estén formalizados? Lo que pasa es que es un poco complicado, nosotros estamos en realidad empezando con el tema de emprendimiento y es uno de los procesos que más nos cuesta, sin embargo, hay emprendimientos con un enorme potencial. No sé si han considerado flexibilizar en algo ese requisito. Sí, si me permiten tal vez puedo responder a Zulema porque, bueno, evidentemente nosotros como organizadores, mi nombre es Javier Humbert, yo trabajo para Oxfam aquí en Bolivia llevando justamente el programa de Empresas que Cambian Vidas que es un programa que busca el impacto haciendo inversiones en negocios que realmente están comprometidos con este y bueno, y que tienen un propósito de impacto, ¿no? La verdad es que es uno de los requisitos globales para los seis países que estamos comprometidos el hecho de ser una empresa formal y legalmente establecida, ¿no? No es un requisito, no hemos podido de alguna manera cambiar este requisito para ver tal vez negocios que están iniciando, sino más bien ya negocios que están funcionando formalmente y que pueden, que tienen la idea de querer potenciar el proceso o el modelo de negocio que están llevando en este momento, escalarlo quizá a un nivel obviamente casi inmediato, ¿no? Porque el proyecto o la idea como decía Leonardo, pues va a durar muy poco, va a durar simplemente unos meses y lo que estamos queriendo es ver casi un efecto inmediato en ese proceso de escalamiento a través del premio que recibirán estas tres empresas ganadoras, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues es un requisito sine qua, digamos así, en todos los países y que posiblemente en el futuro, en algún concurso nuevamente que llevemos adelante para el próximo año, etcétera, podamos quizá analizar el proceso y dividirlo entre empresas que están comenzando y empresas que ya están trabajando más tiempo, ¿no? Pero en este momento sí es un requisito el hecho de ser legado. Muchas gracias, Javier. Leito, también está dando otra consulta. Otra consulta, comentario. Si quieren un comentario que han entrado más tarde y quieren ver dónde pueden tener la grabación de lo que se ha presentado. Por favor, Leito, si les das el dato. Claro que sí. Estamos dejando la grabación de todo este lanzamiento en nuestras redes sociales. Les voy a compartir en este momento la pantalla, por favor, permítanme un segundo. Y ahí van a poder ustedes encontrar, pues, toda la información. Sí, en nuestras redes sociales, Empresas con Impacto, Vol, es ahí donde van a encontrar la grabación de toda esta información. de manera constante vamos a además ir generando contenido y motivando desde luego a las empresas para que participen de este evento. Comparto también el enlace en el chat si ya quieren observar la página Facebook donde estará colgada la grabación. Ariel Solís ha levantado la mano. Ariel, adelante, por favor. Sí, buenas tardes. Gracias por la presentación. La iniciativa es excelente y pues animado, me imagino que como los demás que están conectados para ser parte de este proceso. Quería consultar el enlace que mencionabas, Leonardo. ¿Lo van a pasar de manera individual o hay un grupo al cual nos podemos agregar? Ariel, lo vamos a compartir de manera individual. Te ruego que nos escribas o al WhatsApp o al correo electrónico o a las redes sociales. Vamos a estar contentísimos de hacértelo llegar de manera directa. Ok, muchas gracias. Perfecto, colegas. Bueno, creo que no hay más dudas, nada más invitarlos a que nos sigan en las redes sociales y que obviamente pues nos acompañen en este proceso, nos ayuden a difundir también esta información a las empresas que forman parte de sus cámaras, de sus asociaciones, eventualmente empresas colegas con las que posiblemente trabajan. Voy a ceder la palabra ahora sí a Javier Junge, él es oficial del programa Empresas que cambian vidas de Oxfam en Bolivia, así que por favor Javier, te invito a que nos des unas palabras para cerrar pues este evento de lanzamiento. Gracias Leonardo, Leslie y bueno, muy buenas noches nuevamente a todas, a todos que nos acompañan esta noche, la verdad muy contentos, ya lo decía Lourdes al inicio de este lanzamiento. de que estamos muy emocionados, la verdad es la primera iniciativa que estamos llevando a cabo de manera digamos abierta, pública y además en colaboración con muchísimas entidades que están apoyando a pequeños emprendimientos incubadoras de negocios, aceleradoras de negocios en el país. Estamos totalmente emocionados de tener esta llegada y esta comunicación con estas entidades y evidentemente también empresarios y empresarias que están presentes, emprendedores, emprendedoras que también van a estar en contacto seguramente de manera directa con nosotros o a través de las propias entidades, ¿no? Estamos pensando mucho en que cada una de estas organizaciones, entidades que están en el ecosistema de emprendimiento en el país pues puedan postular o puedan seleccionar internamente algunos negocios que realmente están generando impacto, están comprometidos con este propósito de mejorar y ampliar las oportunidades de inclusión de las mujeres, de los jóvenes dentro de las empresas, dentro de sus modelos de negocio. Entonces, nuevamente los repito, nuestra amación es muy grande, les agradezco mucho por estar hoy en la noche, todas las consultas que ustedes requieran, por favor, Leonardo lo ha dicho, estamos en las redes sociales, estamos con el contacto vía WhatsApp, obviamente también estaremos nosotros tratando de hacer por lo menos dos sesiones de capacitación para el llenado de formulario, una la siguiente semana y luego la subsiguiente semana, la primera y segunda de mayo serían en este caso, porque el tiempo es corto hasta el 20 de mayo de llenado el formulario, pero estaremos en una sesión abierta como esta, indicando paso por paso el llenado del formulario, dudas que hayan sobre el formulario, etcétera, que seguramente van a aparecer en el camino, pero como digo, por favor, adelante con todas sus consultas y estamos, bueno, totalmente comunicados las siguientes semanas y disponibles y atentos a todos sus requerimientos. Sé que hay algunas consultas más por aquí, alguna consulta sobre el apoyo que puede ser a fundaciones, es cierto que hay algunas fundaciones y otras organizaciones incluso no lucrativas, pero que reciben algunos ingresos de parte de alguna actividad, ¿no? Es decir, que generan ingresos a través de alguna actividad, obviamente, a pesar de su condición no lucrativa. Entonces, estas organizaciones sí podrían estar habilitadas, evidentemente, pero, como digo, necesitamos también en el propio formulario conocer cuáles han sido, pues, el desempeño económico que han tenido en los últimos por lo menos dos años para saber que precisamente manejan y administran, digamos, el propósito de la fundación o la organización no gubernamental con este compromiso con el impacto social hacia las mujeres y o los jóvenes, ¿no? Entonces, aquí estamos para las consultas, como digo, y las siguientes semanas, pues, atentos a sus requerimientos. Les agradezco mucho esta noche, Leslie, Leonardo y obviamente Lourdes, también que ha terminado, creo, su participación aquí con nosotros y obviamente a todas, a todos, que sea, que sea este lanzamiento, pues, el inicio de una comunicación y relación con todos estos actores que estamos, que estamos compartiendo y difundiendo este proceso en Bolivia. Les agradezco mucho, muy buenas noches. Gracias, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches.